El plan TIC es un plan nacional en el plan TIC. En el cual el gobierno nacional pretende brindarle acceso y contacto a todo el mundo a las tecnologías de información y comunicación. En particular, uno de los cuatro ejes principales que son educación, salud, justicia y competitividad empresarial. Este último se está concentrando, se está enfocando hacia las micros, pequeñas y medianas industrias. De manera que en sesiones de este tipo estamos convocando empresarios que estén interesados en conocer tecnología y ver si a través de las herramientas de información y comunicación pueden de alguna manera impulsar su negocio y hacerlo más rentable. La idea es que tengan sensibilización acerca de estas nuevas tecnologías, de alguna manera también capacitarlos, adicionalmente lograr eliminar las barreras hacia la tecnología que le pierdan el miedo. No es nada extraño, es algo que les puede servir mucho en su objetivo como empresa. Y por último, lograr impulsar esta industria. Aquí no vamos a ver ninguna capacitación sobre tecnología, sino lo que vamos a hacer es tratar de que ustedes tengan una visión más clara de si realmente en su carácter de empresarios necesitan resolver algún problema con tecnología y en dado caso, dónde buscar para obtener el apoyo, la orientación y el impulso para poder aprovecharlo. No utilizamos ninguna clase de tecnología para nada, pero me parece importante integrarnos en medio de la comunicación y así podemos expresarnos en el problema de nuestros intereses, en fin de comercio, en fin de poner nuestra artesanía, en fin de nuestra cultura, que es muy importante. La idea es que todos nos nutramos de los conceptos y de nuestras nuestras experiencias y pues estamos muy contentos de tenerlos aquí, muchas gracias por su asistencia.